18.000 pesos va, 18.000 pesos menos más, 18.000, atención que allá viene la oferta, 18.000 pesos menos más, 18.000, 18.000 va una, 18.000 va el dos, 18.000 y fue el 18.000, no hay más, no, no hay más nada, 18.000 y fue, no más. ¿Dónde está? 8.200, ¿dónde estaba la otra? 8.500, ¿fue seña para mí? 8.500, 8.500, 7.000, señor, 7.000, 8.700, 19, 9.200, 9.500, 9.7, 20.000, 20.100, mira que te tiré bajito, 20.000 y va, 20.000, la dos, 20.000, fue 20.000, no más nada, 20.000 y fue. La Pepa, sí, ¿no es cierto? Se ha costeado hasta acá este hombre, 22.000 pesos y va nomás, le regalamos el terrero, 22.000 pesos y va nomás, 22.000 atento y va, 22.000 y va, preste atención a los dos, 22.000, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 23, 300, 32, 33, no, 23.200 y va, 23.200 y va, 23.200, una, dos, 23.200 y se fue, 300, 400, 400, 500, 300, 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 300 Gracias.